Buenas tardes vamos con el segundo vamos nuevamente con el segundo video del canal José Zavala Chirilagua 503 El Salvador vamos caminando aquí hacia Brisa de Oriente vemos acá esta casa no sé quién es el dueño pero acá es de Nayo Pais donde entramos ahorita era donde vivieron ellos donde la casa entablada que tenía la botaron ahora tienen cerrado tienen un pozo perforado y luego van a construir quizás viviendo ahí pero por ahorita solamente estaba vacío estamos acá donde Don Israel vamos pasando acá por la casa donde vivía Chelemoco vamos a enfocar una una pequeña casa que está acá que dueño no sé quién será pero cuando la miren en este video a lo mejor se le cuenta y se acuerda de esta hermosa casa que tiene acá en Chirilagua y esta casa de quién es Rosario Rosario ¿Cuál Rosario? Don Ricardo Arevalo estamos enfocando la casa de Rosario de Don Ricardo Arevalo chula casa vemos que es una mansión acá en Chirilagua lo estamos enfocando acá para abajo de la calle que va que conduce hacia la cantina de Don Lolito donde vivía ni a Pijuán ni a la mamá de él más antes vemos una casa acá detrás de una chácara pero no sabemos quién es el dueño pero a lo mejor que personas que conocen mejor que yo aquí en Brixes de Oriente se acordarán estamos viendo las obras del señor Mandiula tiene acá un subcarro preparándolo para enderezado y pintura a lo mejor con tren degetar a lo mejor ¡Vamos! Vamos a ver cuantos se acuerdan de su casa aquí, en Brisa de Oriente. Vamos a enfocar acá, el taller. Donde pisote. Vean. Vengan hace ratito aquí o vamos aquí. Venga hace ratito. ¿Puéramos a enfocar la casa de Dorita? ¿Quién le viven ahí? Vamos a andar peleando el latino. Quiero un poco de ventana. Vamos a ver, vamos. Allá va aquel. Ahí va aquel. Vamos de aquí para arriba. Este es muy me pega. No, no andan peleando ya les dije. Vamos aquí, pues. voy a comprar no te vas a comprar hay una tienda no ya vamos a buscar caminen para arriba para que los agarre la cámara vamos a buscar a comprar algo en este ahí no hay tienda Lupe no, aquí no hay tienda abajo allá abajo allá abajo de mi alicha estamos aquí en la loma brisa de oriente vemos una casa que está en construcción acá en la loma ya vamos a ver vamos allá arriba y luego regresamos vamos a buscar le pedimos a Rudolf un poquito de agua vaya pues pase miren la casa como quedó pesada la casa ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Vámonos. ¿Qué aquí vive? Ya no viven allá. ¡Uy! Bien, bien, bien descansadito viejo. Vamos allá arriba. Pedile agua pues. Vamos a esperar a Mr. Wilber que va a tomar agüita. Entonces, ¿los alcanza Wilber? Bien. 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 Iguanas quizás. Jogarrojos viven ahí. Bien. 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 Y aquí es más plamba. ¿Será que trepa el carro aquí si baja? Están tiernos. Mister Wilber, ¿viene cansado? ¿Ya tomó agüita? Aquí hubieran abierto mejor. ¿Aquí hubieran abierto? ¿Aquí hubieran abierto Bóscar? Vete que te dejo golpear ahí. Vamos a ir. Yo creo que aquí mismo va a salir. Continuamos acá. Vamos a ir a ver dónde está la antena. Satélite. Ahí arriba está. Vamos a ir. Estamos viendo la serranía acá en la loma. Siempre en brisa de oriente. Siempre en brisa de oriente. Vean. Mejor que esté cerrado. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!